muchachos y muchachas cómo les va tengan todos ustedes muy buenas tardes en esta oportunidad vamos a responder un comentario que me hicieron en un vídeo anterior en el que me preguntaban por qué lavaba las botellas antes de cortarla voy a responder a ese interrogante a esa pregunta que me hizo un suscriptor del canal en primer lugar las botellas sucias como ustedes pueden apreciar acá y van a poder apreciar mejor cuando la estemos cortando suelen cortarse bastante mal porque no porque estén sucias sino porque esa suciedad que tienen adentro puede estar húmeda esa humedad que tiene esa suciedad de adentro de la botella adelanta el shock térmico y hace que la botella se corte por donde nosotros no queremos o muchas veces que se astille el vidrio de la botella y ya no nos sirva para hacer un vaso esa es una de las razones pero en realidad la razón principal o por lo menos mi razón principal para lavar una botella antes de cortarla es que me gusta trabajar con el material limpio cuesta un poco más es verdad limpiar la botella y lavarla antes de hacer el vaso pero a mí me gusta trabajar con botellas así con botellas limpias por eso yo las lavo antes de empezar a trabajar me gusta más trabajar con una botella así limpia que con una botella sucia bueno vamos a cortar estas dos botellas a ver si hay alguna diferencia entre cortar la botella estando sucia o cortarla estando limpia bueno vamos a ver si hace alguna diferencia que la botella esté sucia o que esté limpia primero vamos a cortar la botella que está sucia vamos a prender la máquina esta botella está sucia pero está seca así que no debería haber inconveniente en cortar la pareja porque el tema es que la botella esté seca vamos a ver si afecta en algo que la botella esté sucia o que esté limpia se cortó vamos a apagar un poco la máquina para que se vea un poco mejor el corte a simple vista el corte salió bien pero como pueden ver ahora que ya está cortada la suciedad que está adentro está totalmente seca por eso no afectó el corte vamos con la botella seca limpia ahora prendemos la máquina esto es todo en tiempo real vale A ver, apaguemos la máquina para que se vea un poquito mejor Si no, la luz que nos da la resistencia nos molesta un poco No hay diferencia entre un corte y otro Los dos cortes salieron muy bien El de la botella que estaba sucia Y el de la botella que estaba limpita Pero a mí me gusta más trabajar con el material limpio Bueno, como pudieron ver, en esta oportunidad no afectó en nada que la botella estuviera sucia Los dos cortes salieron muy buenos Tanto el de la botella que estaba limpia como el de la botella que estaba sucia Pero les vuelvo a repetir, esta botella estaba sucia Pero estaba totalmente seca la suciedad que tenía adentro Por eso el corte no se vio afectado Muchas veces las botellas que agarramos de la calle Están sucias y encima están húmedas Entonces sí afecta el corte Y seguramente si cortamos una botella sucia Y húmeda El corte nos va a salir mal Y la razón principal Como se los vuelvo a repetir Es que me gusta trabajar con el material limpio No me gusta trabajar con el material Que está sucio Porque yo no sé lo que tiene adentro Entonces me gusta limpiarlo primero Desinfectarlo Y después trabajar cómodo con ese material Espero que les haya servido el video Espero haber contestado a ese comentario Si les gustan el contenido del canal No olviden suscribirse y activar la campanita Para recibir notificaciones de los nuevos videos Nos vemos en el próximo